Muy buenas tardes a todos, un poco retrasados, ya sé, alguno por ahí dirá que falta de respeto. Bueno, la verdad que se complicó la tarde hoy por problemas de transporte, o sea, algunos estábamos lejos, tuvimos que llegar, ahí llegamos con lo justo y después tuvimos algún problema también de conexión aquí con Zoom y las aplicaciones, pero estamos aquí, ya estamos aquí, le damos las buenas tardes también a Diego, ¿cómo estás hermano Diego? Gracias y paz de Cristo para ti, los ponemos a todos, que todos se vean en galería, ahí estamos. Sin mucho preámbulo hoy, vamos a comenzar, le recordamos que la Iglesia Bautista Reformada en Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, está recordando en este mes el mes de la Reforma Protestante. Este año se cumplen 504 del hecho histórico, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de lo que se conoce como la Catedral de Wittenberg en Alemania, y esto dio paso a lo que se llamó la Reforma Protestante. No un hecho aislado, lo que ocurrió en Alemania, sino la consecuencia de muchos, muchos años años de trabajo de mucha gente, muchos cristianos que pugnaron por volver a la pureza del Evangelio, tal como la enseñó el Señor Jesucristo, la enseñaron sus apóstoles, y la enseñaron y vivieron los cristianos del primer siglo. Obviamente que todo esto trajo un fuerte sacudón en el mundo, y gracias a varios factores que sirvieron de sostén al trabajo de Martín Lutero, la existencia ya de la imprenta mecanizada con tipos intercambiables, que facilitaban la impresión de libros, también la situación política que había en ese momento en Alemania, todo influyó para que la Reforma obtuviera ese impulso necesario. Hablaba los otros días con alguien y comentábamos esto, que es raro que algunas iglesias que se denominan evangélicas hoy en día rechacen cualquier unión o cualquier relación con la Reforma de Lutero, cuando en realidad la Reforma fue uno de los grandes hechos históricos. Obviamente los que creemos en la soberanía de Dios sabemos que es un hecho soberano, una acción soberana de Dios en la historia, para volver a la base del Evangelio que tanto se había torcido durante más de un milenio. De todo esto también vamos a hablar el próximo domingo, el domingo 31 de octubre, vamos a hacer una charla pública, el conversatorio, o sea, el domingo 31 no vamos a tener un mensaje central como usted sabe que hacemos habitualmente. A lo largo del mes de octubre, cada domingo, predicó un hermano diferente de la Iglesia, mensajes distintos, hablamos de las cinco solas de la Reforma, hablamos de qué es la Iglesia, hablamos de cómo funciona la Iglesia, hablamos de los conocidos cinco puntos de la gracia, y hoy nos toca hablar, no nos toca hablar, sino que va a exponer nuestro hermano Anthony sobre las confesiones de fe. Un tema muy importante también en el funcionamiento y el crecimiento y la alimentación de la Iglesia. Nosotros creemos que la base es la Escritura, y como decíamos cuando hablamos de las cinco solas, solo Escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Cualquier cosa que se desvíe de eso no pertenece a la enseñanza de una Iglesia neotestamentaria. Así que bueno, de todo eso vamos a estar hablando también el próximo domingo, a partir de las 19.30, Dios mediante, va a ser más seguro que estemos todos, a menos que se corte la energía eléctrica, Dios no es libre, pero va a haber un grupo aquí conmigo el próximo domingo y vamos a poder hablar de todas estas cuestiones. Así que recuerde, el próximo domingo 31, no se olvide que aquí vamos a estar. Le damos la bienvenida a Héctor, que nos está visitando hoy por primera vez desde Jujuy, provincia de Jujuy, al noroeste de la República Argentina. Allá casi, casi, no casi, al final de nuestro país, de la República Argentina. Así que, bienvenido Héctor. Tenemos hermanos que están en la zona de Palermo, tenemos hermanos que están en la localidad de General Belgrano, bastante lejos aquí de Buenos Aires, y nuestro predicador de hoy, que nos está acompañando desde la provincia de Río Negro. Así que, bueno, estamos en muchos lugares. El Señor ha hecho que la Iglesia pueda estar así, y gracias a la tecnología que podemos hacer. Sin más preámbulo, creo que ya lo dije, es la segunda vez que lo digo, vamos a comenzar esta reunión y le vamos a pedir a nuestro hermano Pedro que él nos lea el texto bíblico que ha preparado, y nos guíe en una oración para que el Señor tome control y dominio de todo lo que vamos a hacer ahora. Hermano Pedro. Gracias, pastor. Bien, voy a leer el Antiguo Testamento, el Salmo 53, que dice la palabra de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, y todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, pero Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Nos abrenonzaste porque Dios los desechó. O si saliera de Sion la salvación de Israel, cuando Dios hiciera volver de la cautividad a su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Gracias, Señor, damos en esta tarde. Gracias por tu gracia de cada domingo poder estar reunidos con los hermanos, para, mediante tu palabra, Señor, entender qué es la verdad. Mediante tu palabra, Señor, de estar sostenidos de lo que es la verdad. Gracias por que tú así lo has querido, y cada momento, Señor, que tú has hecho y has formado, así lo has querido para tu gloria. Que en esta tarde, Señor, podamos alabarte y glorificarte, cantarte, Señor, para tu gloria. Gracias. Santo Espíritu, en esta tarde, Señor, haga, escuchar a cada uno de los que estamos aquí, lo que hoy nuestro hermano Anthony va a predicar. Que tú lo guíes, Señor, lo prepares para estos momentos. Que sea gloria para tu nombre, y que sea solo, Señor, como dice tu palabra, solo sea para tu gloria todas estas cosas, alabando y glorificando tu santo nombre. Empezamos, Señor, esta reunión con salmos y cánticos espirituales. Gracias te damos y agradecemos por todos estos momentos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Pedro. Y como hacemos cada domingo, comenzamos cantando himnos al Señor. Este himno que cantamos ahora es el himno número uno. Santo, santo, santo. Santo, 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 Señor, último de este. Santo, 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 que adoro reverente. Dios en tres personas. Bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro. Santo, 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 le adoran sin cesar. Que alegría llena y sus coronas de oro, rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre, de ángeles que compren tu santa voluntad. Ante ti se postra, dañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés helado, que imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo, y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 que adora a todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Como explicamos cada vez que cantamos este himno, exaltando a la divinidad. Lo mismo hace el himno número tres, Te lo amos, oh Dios. Te lo amos, oh Dios, con unánime voz, pues en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te adoramos, bendito Señor, te lo amos, Jesús, pues tu trono de luz, tú dejaste por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, oh Juan, grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te lo amos, oh Dios, bendito Señor, te lo amos, oh Juan, grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos, oh Juan, a la gran Trinidad, es la fuente de gracia, poder y verdad. Aleluya, te alabamos, oh Juan, grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén. El himno que sigue es el número seis. Que todo el mundo cante al Señor, mi Dios, mi Rey. Que todo el mundo cante al Señor, mi Dios, mi Rey. Los cielos ecos dan, que a todas partes van, la tierra en derredor. Proveamos un olor, que todo el mundo cante al Señor, mi Dios, mi Rey. Que todo el mundo cante al Señor, mi Dios, mi Rey. Amén. 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 Y antes de continuar, le vamos a pedir a nuestra hermana Nela que sea tan amable de compartir lo que ella tenía preparado también para esta tarde. Hola, doctor. Voy a leer Hebreos 10, del 26 en adelante. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y error del juego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la legría Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irrevisiblemente. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por el mundo la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente como disuperios, tribulaciones, fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecéis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No os perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa, porque aún un poquito el que ha de venir y vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la trasladación y el alma. Amén. Amén. Muchas gracias hermana Nela, bienvenida hermana Marcela, sabíamos que iba a llegar. Continuamos entonces con el himno, ya le digo el número, donde estábamos, a ver, ahí vamos. Timno número 14. Dios está presente. Dios está presente. Vamos a postrarnos ante él con reverencia. En silencio estemos frente a su grandeza, implorando su clemencia. Quien con él quiera andar su mirada en leve, todas le renueve. Dios está presente. Santo, 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 en su honor le cantan los ejércitos celestes. Oh, buen Dios, nuestra voz, como humilde ofrenda, a tu trono ascienda. Como el sol irradia sobre el tierno lirio, que contento se doblega. Dios omnipresente, ilumina mi alma y felices yo te obedezca. Haz que así, tú en mí, seas refrescados, Y tu amor probado. Amén. Himno número 20. Uno de los himnos más tradicionales de la iglesia. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en sus cenizos. Mi corazón retona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser mi corazón entonará canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar. Al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entonará canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entonará canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Cuando recuerdo del amor divino, que desde el cielo al Salvador envió. Cuán grande ser, cuán grande ser. Aquel Jesús, que por salvarme vino. Y en una cruz sufrió por mí y murió. Mi corazón entonará canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entonará canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grande ser. Le adoraré cantando la grande ser. De su poder y su infinito amor. Mi corazón entonará canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entonará canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Amén. 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 Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos vibrará en todo Francia agudo. Con furia y con afán, acosanos Satan, por armas de Javier, astucia y gran poder, cual es lo hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con el todo es venido. Más con nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz. Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios miles tan prontos a devorar, no temeremos porque Dios sabrá cómo apagar. Que muestre su vigor, Satan y su furor. Doñarnos no podrá, pues condenado está. Por la palabra santa, esa palabra del Señor, que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios, muy firme permanece. Nos pueden despojar, que bien es nombre o amor. El cuerpo destruir, más siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Amén. 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 Siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Qué maravilla. Amén. 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 ¿Quién me hizo pensar que debía dejar para siempre la senda del error? Mi Salvador, mi Salvador, he alado mi rey y Señor. Mi Salvador, mi Salvador, he alado mi rey y Señor. A Jesús acudí, el perdón recibí, y ahora feliz yo soy en él. Él me dijo, que en suerte yo contigo estaré, y de toda maldad te guardaré. Mi Salvador, mi Salvador, he alado mi rey y Señor. Mi Salvador, mi Salvador, he alado mi rey y Señor. Seguiré a Jesús, predicando la luz, y gozó con él yo viviré. Él me da salvación y gratuita protección, en la lucha constante seguiré. Mi Salvador, mi Salvador, he alado mi rey y Señor. Mi Salvador, mi Salvador, he alado mi rey y Señor. Amén. 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 mi Jesús por salvar al más del pecador hoy yo siempre amaré esa cruz en sus triunfos mi gloria será que algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús para mí tiene su matracción porque en ella llevo el cordero de Dios mi pecado y mi condenación hoy yo siempre amaré esa cruz en sus triunfos mi gloria será será que algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará en la cruz sus de Jesús cerrado hermosura en visión pues en el cordero inmolado murió para Para darme pureza y perdón, hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Si algún día déjame una cruz, mi corona Jesús me dará, yo seré siempre fiel al Jesús de la cruz, sus desprecios con él sufriré. Si algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré, otro siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Si algún día déjame una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Y antes de proseguir nos vamos a ver a nuestra hermana Marcela que nos tiene también algo preparado para compartir con todos nosotros. Vamos a parar aquí y vamos a ver a nuestra hermana Marcela. Allí estamos. Hola, buenas noches. Bueno, había preparado algo para hoy, pero cuando venía a casa vi una iglesia católica y vi un montón de gente que estaba ahí arrodillada. Entonces me acordé de la iglesia de Luján, que la gente se cree que porque va de rodillas a la iglesia, Dios o la Virgen le va a conceder sus deseos. Entonces se me ocurrió, pensé leer otra cosa. Esto está en el punto 16 de la confesión de fe. El título es de las buenas obras y dice así. Las obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra y no las que sin la autoridad de ésta han inventado los hombres por un fervor ciego o con el pretexto de que tienen buenas intenciones. Estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva y por ellas los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios. Cuya hechura son creados en Cristo Jesús para ellos, para que teniendo por fruto la santificación tengan como fin la vida eterna. La capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, necesitan una influencia real del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, no deben volverse negligentes por ellos, como si no estuviesen obligados a cumplir deber alguno, aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Nosotros no podemos, aún por nuestras mejores obras, merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios, a causa de la gran desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria que ha de venir. Y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar por dichas obras, ni satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores, hasta cuando hemos hecho todo lo que podemos, no hemos sino cumplido con nuestro deber y somos siervos inútiles. Y tanto en cuanto son buenas, proceden de su espíritu, y en cuanto son hechas por nosotros, son impuras y están mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del castigo de Dios. Las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena, de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe y no ser hechas de una manera correcta, de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcta, ni para un fin correcto, son por tanto pecaminosos, y no pueden agradar a Dios, ni hacer que alguien sea digno de recibir gracia por parte de Dios. A pesar de esto, el descuido de las buenas obras es pecaminoso y desagradable a Dios. Hasta ahí, doctor. Muchas gracias, hermana Marcela. Gracias. Es bueno recordar nuestra confesión de fe, que es la confesión bautista de Londres del año 1689. Lo que enseñamos, lo que predicamos y lo que procuramos practicar en nuestra vida cotidiana. Gracias, Marcela. Continuamos entonces con la alabanza y la adoración en este domingo 24, el anteúltimo domingo del mes de octubre, mes de la reforma. Recuerde que el próximo domingo vamos a tener una reunión especial abierta, libre, para que todos puedan expresarse y traer temas, preguntas, y también trataremos de responder a lo largo de la reunión esas preguntas. Así que anótelo, no se olvide. El próximo domingo a partir de las 19.30, Dios mediante horario. Vamos con el siguiente himno, entonces. Himno 176. Años mi alma en vanidad vivió. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el calvario sucumbió, el Salvador. Mi alma allí divina gracia dio, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó, el Salvador. Por la Biblia miro que pegué, y su ley divina quebró, mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma allí divina gracia dio, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó, el Salvador. El Salvador, en la cruz su amor Dios demostró, y de gracia lo que revistió, cuando por nosotros entregó, el Salvador. Mi alma allí perdón y perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó, el Salvador. Toda mi alma allí me libró, del pecado allí me liberó. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como al Rey. Por los siglos siempre cantaré, al Salvador. Mi alma allí divina gracia dio, Dios allí perdón y paz me dio, de woman y paz me dio, del pecado allí me liberó. El pecado allí me liberó, el salgado. 183. Sublime gracia. Esta es una traducción propia nuestra de la iglesia. 183. Sublime gracia dulce son, que a mi pecador salvó. 183. Perdido estaba yo, mas Cristo me halló. 183. Fui ciego, visión me rió. 193. La gracia me enseñó a temer. 193. De miedos me libertó. 193. Preciosa esa gracia fue para mí. 193. La hora en te creí. 193. Peligros no hay tentación. 193. Por gracia podré vencer. 204. La gracia me libró de toda perdición. 204. Y me lleva a su mansión. 205. Dios ha prometido todo bien. 205. Su palabra esperanza es. 215. Mi estudo y mi porción. 215. Mi Cristo será, mientras dure mi vida aquí. 225. La tierra como nieve derretirá. 225. El sol sano brillará. 225. Dios, quien por su gracia me escogió. 235. Por siempre me sostendrá. 235. Y después de años mil, me estará allí. Y brillando más el sol, podremos cantar por tiempos sin fin, las glorias del Señor. Podremos cantar por tiempos sin fin, las glorias del Señor. Amén. El himno siguiente es el número 259. Lo trajimos hace dos domingos. Hay un dulce Espíritu aquí, y yo sé que es el Espíritu del Señor. Cada rostro expresa el gozo sí, pues sentimos la presencia del Salvador. Santo Espíritu, quien celestial, quédate aquí y llénanos de tu amor. Y por dos obras quedamos hoy, y sin dudar yo sé que nueva vida en ti tendremos siempre aquí. Bendiciones puedes recibir, si le entregas en tu vida a tu salvador. Eres tú dichoso al decir, a Jesús con fe yo siempre le seguiré. Santo Espíritu, quien celestial, quédate aquí y llévanos de tu amor. Y por tus obras quedamos hoy, y por tus obras quedamos hoy, y sin dudar yo sé que nueva vida en ti tendremos siempre aquí. Amén. Himno 319, Dulce Comunión. Dulce Comunión, la que gozo ya en los brazos de mi salvador. Qué gran bendición en su paz me da, oh, yo siento en mi su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi salvador. Cuán dulces vivir, cuán dulces vivir, cuán dulces gozar, en los brazos de mi salvador. Allí quiero ir, allí quiero ir, y con el morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi salvador. No hay que temer ni desconfiar en los brazos de mi salvador. El gran poder, Él me guardará de los brazos del engañador. Libre de penas, salvo de dudas, del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi salvador. Amén. Que mi vida entera esté. 3.65 Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que a mis manos pueda guiar tu espíritu de amor. Tú ya sea, oh Dios, mi voluntad. Tú ya sea, oh Dios, de nadie más. Tú ya es, Señor, mi nuevo corazón, pues tu trono en él está. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir. Que a ti, Señor, mi voz, se complazca en bendecir. Tú ya sea, oh Dios, mi voluntad. Tú ya sea, oh Dios, de nadie más. 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 Tú ya sea, oh Dios, mi nuevo corazón. Tú ya sea, oh Dios, de nadie más. tú ya sea, oh Dios, de nadie más. Tú ya sea, oh Dios, de nadie más. Que mi tiempo todo esté consagrado a ti, Señor. Mis momentos y mi andar te den gloria y honor. Tú ya sea, oh Dios, de nadie más. tuyo, Dios, mi voluntad, tuyo, Dios, de nadie más. Tuyo el Señor, mi nuevo corazón, puesto trono en él está. Tuyo, Dios, mi voluntad, tuyo, Dios, de nadie más. Tuyo es mi corazón Pues tu trono en él está Tu deseo Dios mi voluntad Tu deseo Dios de nadie más Tuyo es Señor mi nuevo corazón Pues tu trono en él está El himno 388 También es uno de los que últimamente hemos agregado a esta etapa de la iglesia El himno 388 dice No tengo temor Cuando cantamos hace un momento Zulime Gracia En la letra dice Que el Señor Nos enseñó El Espíritu Santo nos enseñó Lo que es el temor Y que el temor a Dios Es el que echa afuera todos nuestros miedos No tenemos que confundir la palabra temor Con la palabra miedo Aquí cuando dice no tengo temor Está refiriéndose a ese temor Más de miedo Que al temor a Dios Hago esta aclaración Y cantamos el himno 388 Cristo estaba conmigo Es consolación Es consolación Es consolación Su presencia aleja Como mi temor Tengo la promesa De mi salvador No te dejaré nunca Siempre contigo estoy No tengo temor No tengo temor No tengo temor Jesús me ha prometido Siempre contigo estoy Siempre contigo estoy Siempre contigo estoy Cristo está Cristo está más cerca Guárdame del mal En valor me dice Soy tu defensor No te dejaré nunca Siempre contigo estoy No tengo temor No tengo temor Jesús me ha prometido Siempre contigo estoy No tengo temor No tengo temor Jesús me ha prometido Siempre contigo estoy El que guarda mi alma Nunca se va a dormir Si mi pie resbala Él me sostendrá En mi vida diaria Es mi protector Es mi protector Cuán fiel es su palabra Siempre contigo estoy No tengo temor No tengo temor No tengo temor Jesús me ha prometido Siempre contigo estoy No tengo temor No tengo temor No tengo temor Jesús me ha prometido Siempre contigo estoy Siempre contigo estoy Siempre contigo estoy No tengo temor No tengo temor No tengo temor Jesús me ha prometido No tengo temor Jesús me ha prometido Siempre contigo estoy Amén Jesús ha prometido Himno 439 Qué lindo es cantar Qué grato es hablar Del gran amor de Dios Que a su Hijo envió Qué dicha es tener La paz y el perdón Y así poder hablar De Cristo el Salvador Con todo amor el entró Y mi corazón gran normó Jesús el gran salvador A él no Con todo amor el entró Y mi corazón gran normó Jesús el gran salvador A él no Por qué no alabar A Cristo el Señor Que en una cruz murió Su vida entregó Su amor el tosío Su paz y el perdón Su paz nos dejó Y así poder hablar De Cristo el Salvador Con todo amor el entró Y mi corazón gran normó Jesús el gran salvador A él no A él no Con todo amor el entró Y mi corazón gran normó Jesús el gran salvador A él no Mientras vivo aquí Mientras vivo aquí Con Cristo andaré Sus pasos seguiré Por siempre hasta el fin Con Cristo estaré Con Cristo estaré Su rostro veré Su rostro veré Y así podré cantar Su gloria Su gloria sin igual Con todo amor el entró Y mi corazón gran normó Jesús el gran salvador A él no Con todo amor el entró Y mi corazón gran normó Jesús el gran salvador A él no Amén 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 Hasta aquí llegamos con esta parte de la reunión Y ahora le vamos a pedir A nuestro hermano Javier Que sea tan amable de Traernos el texto bíblico que él ha preparado Y también que nos dirija en oración Por nuestro predicador Y por el tema que hoy vamos a compartir Hermano Javier ¿Qué tal hermanos? Buenas tardes Buenas noches Bueno, yo quería compartir La carta a los filipenses Filipenses 3 Que empieza diciendo Por lo demás hermanos Gozaos en el Señor A mí no me es molesto Escribiros las mismas cosas Y para vosotros es seguro Guardado de los perros Guardado de los malos obreros Guardado de los mutiladores del cuerpo Porque nosotros somos la circuncisión Los que en espíritu servimos a Dios Y glorificamos Y nos gloriamos en Cristo Jesús No teniendo confianza en la carne Aunque yo tengo también de que confiar en la carne Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne Yo más Circuncidado al octavo día Del linaje de Israel De la tribu de Benjamín Hebreo de Hebreos En cuanto a Dios En cuanto a la ley En cuanto al ser el perseguidor de la iglesia En cuanto a la justicia En cuanto a la justicia Que es en la ley De Cristo En cuanto a la justicia Olvidándome ciertamente Ciertamente Lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está adelante Procigo a la meta Procigo a la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús Así que todos los que somos perfectos Eso mismo sintamos Y si otra cosa sentís Eso también Os lo revelará Dios Pero aquello Pero en aquello A que hemos llegado Sigamos una misma regla Sintamos una misma cosa Hermanos Sed imitadores de mí Y mirad a los que así se conducen Según el ejemplo que tenéis en nosotros Porque Por ahí andan muchos De los cuales os dije muchas veces Y aún ahora Lo digo llorando Que son enemigos De la cruz de Cristo El fin de los cuales Será perdición Cuyo Dios es viviente Y cuya gloria Es su vergüenza Que solo piensan En lo terrenal Más nuestra ciudadanía Está en los cielos De donde también esperamos Al Salvador Al Señor Jesucristo Al cual transformará El cuerpo De la humillación nuestra Para que sea semejante Al cuerpo de la gloria suya Por el poder Con el cual puede también sujetar A sí mismo Todas las cosas Padre te damos gracias En esta noche Que podemos venir aquí Alabarte A glorificarte Señor Por tu palabra Señor Por tu gracia Por todo lo que tú Demandas en nosotros En las obras Que tú pusiste de antemano Para que nosotros Anduviésemos Señor Gracias Señor Porque esas obras Se encarnan en nuestra vida Señor Y con ellas Somos hijos tuyos Te agradecemos Padre Te pedimos que tú Que tú nos ilumines Señor En este momento Al hermano Anthony Para que pueda Revelar tu palabra A través del Espíritu Señor Y que tú lo uses Para que te pueda Brindar a la iglesia Edificación Y todo que sea Para tu gloria Te damos gracias Por todo Padre En nombre que te guste Amén Amén Muchísimas gracias Hermanos Javier Y antes de ir a Anthony Le recuerdo Que el próximo domingo 31 de octubre Donde celebramos El Quinto Centésimo Cuarto Aniversario De la Reforma Protestante Vamos a tener Una actividad especial Así que el domingo que viene 19.30 Te esperamos aquí En el conversatorio Sobre La Reforma Protestante Ahora sí Hermano Anthony Te escuchamos Atentamente Buenas noches Tengan todos Gracias por Estar aquí Presentes Entonces Como ya el pastor Lo puso en la publicación Sobre Las predicas De estos domingos Hoy vamos a hablar Sobre Las Reformas De dónde vienen Y Por qué existen Qué es este texto Que Que saca la iglesia Y por qué lo saca Así que Voy primero a intentar Compartir Mi pantalla No puedo Pastor Si puede Proyectarla Usted La Perfecto Bueno Y creo que empezó Fue en la segunda Diapositiva No importa Bueno Como introducción A las confesiones Tenemos que entender O la primera idea Que quiero que Que ustedes Escuchen Salir de mi boca Es Que las confesiones Los cánones Las tesis Los dogmas Y todos estos Escritos Que se han ido originando A lo largo de la historia De la iglesia Son símbolos de unidad Si Establecen El común pensamiento De un grupo de creyentes Respecto A un rasgo De la palabra Llámese salvación Llámese Diezmos Llámese Gobierno De la iglesia Llámese Cualquier tema Que ustedes Consideren Que Que debe Entrar a una discusión Entonces Todo esto Son símbolos De la unidad De pensamiento De un grupo De personas En la fe Que vendría Del término O sea Las confesiones Como tal Vendrían Del término Homologeo Que quiere decir En parafraseo Decir lo mismo O sea Que todas estas personas Están de acuerdo Y convergen En el mismo punto Y dicen exactamente Lo mismo Que es la idea Tal Que ya la vamos a ir Desarrollando Un poco más adelante Y quiero leerles Mateo 10 32 Que dice Lo siguiente A cualquiera Pues Que me confiese Delante de los hombres Yo también le confesaré Delante de mi padre Que está en los cielos Y a cualquiera Que me niegue Delante de los hombres También le negaré Delante de mi padre Que está en los cielos Ya El señor Nos viene Instruyendo En que Debemos Reconocerle Y debemos Defender Ante los demás Nuestra posición Respecto a él Y defender Nuestra posición Respecto a él Incluye defender Nuestra posición Respecto al resto De pensamientos Que conlleva El ser cristiano El ser creyente La doctrina No es algo Que nosotros Nos hayamos inventado Ni la iglesia moderna Ni en la reforma Ni tampoco En la iglesia primitiva No La doctrina Es algo ya Existente en la biblia Y de donde Nosotros vamos A agarrar Estas Ideas Y estas confesiones Y estos donos Y estas tesis Es neta Y exclusivamente De la biblia No hay pensamiento De hombre No hay conclusiones De hombre Sino que son todas Cosas que salen Directamente Del antiguo Y del nuevo testamento Cierto Es algo que debemos Dar a nuestros hijos O a los creyentes O a los creyentes más jóvenes En tradición O sea Es Por ejemplo La función del pastor Es Ceder Esa doctrina Esa conocimiento Como una tradición A las personas Que van viendo Bien Dígase en el caso Nuestro De la iglesia Bautista Y tú Sangó A Pedro A Javi A Franco Y a mí Él nos instruye Para que Enseñemos La doctrina Correcta Y como una tradición Siempre Contemos la misma historia Siempre Vayamos Sobre el mismo Sobre el mismo Lineamiento Cierto Lo que solemos Hacer O lo que se ha Solido Lo que se suele Ir haciendo Es Adaptarlo Al lenguaje Entendible Para el momento De la sociedad En el que nos Encontremos Ahí pastor Si quiere Puede ir avanzando La diapositiva Hasta La tercera Por favor Entonces Ahí Perdón Se quedó un poco Como salido De pantalla Confesar Que ya les Les leí Homologeo Es decir Que significa Decir lo mismo Y luego Está el testimonio El testigo Debe decir La verdad Y no puede Decir Otra cosa Otras cosas Diferentes A esta Traigo a colación Las famosas escenas De los juicios Norteamericanos Donde en frente De la Biblia Deben jurar Decir la verdad Y solamente La verdad Y recuerdo Yo en predicaciones Anteriores mías Haber Hablado De Jesús Mencionar Los testigos Y es que Esto es algo Muy importante Porque El que es llamado A ser testigo No debe mentir No debe tergiversar Y está obligado A decir Única Y exclusivamente La verdad Y nosotros Hemos sido Llamados testigos Del Señor Por lo tanto Estamos obligados A decir la verdad Y la verdad ¿De dónde la sacamos? De la Biblia Ahí vamos Armando Y construyendo Esta idea Doctrina Conjunto De ideas Enseñanzas O principios Básicos Defendidos Por un movimiento Materia O ciencia Que se enseña Todos estos términos Están extraídos De Un diccionario No es algo Que nos inventamos Acá nosotros Son términos Reales De nuestro lenguaje Que están En otros lenguajes En inglés En alemán En holandés En chino En lo que ustedes quieran Son definiciones Iba a decir mundanas Pero no Son definiciones Ay Se me fue la palabra Son definiciones Para todo tipo de Que están en el diccionario Perdón Para no enredarme mucho Generales Generales Sí Iba a decir Música secular Ya Son definiciones Seculares Por lo tanto No son Netamente Definiciones Cristianas Pero Es Tanto el peso De estas palabras Que en el Que en el ámbito Secular Tienen La misma función Que en el ámbito Cristiano O en el ámbito Del creyente Vamos Pastor Si me permite La número 4 Símbolos de unidad Las confesiones Declaración de las creencias Compartidas De una comunidad religiosa En forma de una fórmula Fija Que resume Los principios Doctrinales Como ya les dije Hace unos momentos Es el pensamiento De un grupo De personas Que apuntan Hacia la misma dirección Y que se plasma En un documento En donde Se Dice Yo creo Ta Yo ta Tal cosa Luego también Tenemos cánones A lo largo De la historia De la iglesia Moderna Conjunto De normas Preceptos O principios Con que se rige La conducta Humana Un movimiento Artístico O una determinada Actividad Conjunto De normas Preceptos O principios Esto vendría A complementar A reforzar Las confesiones Luego tenemos Catecismos Que suena Un poco A término Católico Pero en realidad No lo es ¿Por qué? Libro que contiene La exposición Concisa De alguna Doctrina Pero me quedó Mal escrito ahí Alguna doctrina Ciencia O arte En forma de Preguntas Y respuestas Tenemos Catecismo De Lutero Tenemos Catecismo De Calvino También Entonces Eran Escritos Basados En un tema Específico Donde él Quería Enseñar Sobre ese Tema Específico Y dar Una exposición Concisa De esa Doctrina Respecto al Tema En discusión Y si me regala Pastor otra vez La diapositiva La número Cuatro Es No Una atrás También tenemos Se ve Se ve que Cuando le pasé El archivo Se movieron Varias cosas No importa Tesis Las tesis De Lutero Es un texto Argumentativo Una afirmación Cuya veracidad Ha sido Argumentada Demostrada O justificada De alguna manera Esto es un método Totalmente Científico Es algo De Demostrar Que se puede Demostrar Que se puede Argumentar Y se puede Consolidar Para terminar En un pensamiento Global De creyentes Les recuerdo Que la idea De Lutero No era Desarmar La iglesia Católica Ni atacarla Sino que Él la quería Reformar Quería Rescatarla De esas Falsas Doctrinas En las que Habían caído Nunca fue Su intención Destruir La iglesia Católica Porque fue En donde Él Se formó Pero bueno Los planes Del señor Eran Otros Era Generar El movimiento Aparte Pero bueno Eso En su momento No lo sabía Y menos Cuando fue A clavar Estas Tesis En la Catedral Proseguimos Con la Con la Quinta Diapositiva Por favor Entonces Ya Una vez Tenemos En claro Los términos Confesiones Tesis Cánones Y demás Teniendo Todos estos Conceptos Explicados En la Cabeza Vamos a Buscar En la Historia De la Iglesia Que podemos Encontrar O desde Cuando Tenemos Indicios De estas Confesiones Grupales De personas Que van Hacia Un mismo Punto Y Obviamente Nuestro Primer Nuestro Primer Puerto De salida Sería Los judíos O la Religión Judía Que es De donde Se desarrolla El pueblo Del señor Y de donde Viene Toda la Cultura Hasta Que Llegamos a La vida Del señor Jesucristo Entonces Los judíos Dicen Dicen No ser No ser Una Religión Ortodoxa Sino Una Religión De Ortopraxis Que están Enfocados Y Desbocados Por cumplir Lo que dice La ley Sobre todas Las cosas Y nosotros Sabemos Que eso No ha Traído Muy buenos Resultados Porque Por querer Cumplir la ley Según ellos Crucificaron al señor Porque están Sintiendo Que el señor Estaba rompiendo Las leyes Cuando en realidad El vino Fue a otra cosa Y no a romper Las leyes Ni nada Eso Lo tenemos Nosotros Claro Entonces Vamos a ir a Deuteronomio Seis Cuatro Al cinco Eso lo tengo yo acá Ya se los voy a leer Que diría Lo siguiente Y estas palabras Que yo te mando Hoy Estarán Sobre tu corazón Y las repetirás A tus hijos Y hablarás De ellas De ellas Estando en tu casa Y andando Por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Y las atarás Como una señal En tu mano Y estarán Como frontales Entre tus ojos Y las escribirás En los postes De tu casa Y en tus puertas Acá Dentro de la religión Judía Dentro de las Costumbres judías Ya el señor Les estaba Diciéndoles Estaba formando En que la palabra Del señor Tenía que ser Su constante Tenía que ser Su pilar En su vida En su día a día Tenían que caminar Sobre la palabra Vivir por la palabra Y todo lo que hicieran Hacerlo A través de la palabra O sea A través del señor Porque la palabra Viene del señor Eso lo explicamos Hace 20 días En la En la predicación Que hicimos Sobre las Cinco solas Luego En la Iglesia primitiva Podemos encontrar En el Nuevo Testamento Confesiones De la iglesia primitiva Voy a dar Un ejemplo rápido Para No colgarme Mucho acá Y podría ser En primera de Timoteo Primera de Timoteo 3 Del 14 Al 16 Esto te escribo Aunque tengo la esperanza De ir pronto a verte Para que si tardo Sepas Cómo debes Conducirte En la casa de Dios Que es la iglesia Del Dios viviente Columna Y baluarte De la verdad E indiscutiblemente Grande es El misterio De la piedad Dos puntos Dios fue Manifestado En carne Justificado En el espíritu Visto de los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo Y recibido Y recibida Recibido arriba En gloria Perdón por esa última parte Repito Recibido arriba En gloria Esto es una confesión Esto es una afirmación fuerte De cuál es El pensamiento Que debe tener La iglesia O los creyentes Que estaban En ese momento Leyendo Este Esta carta Ya desde la iglesia Primitiva De los primeros años Encontramos la necesidad De consolidar Una idea ¿Cierto? De armar Un Un documento O una frase O un texto Que afirmara Cuáles eran Las creencias Y esto nos Lleva Al siglo Del 2 Al 5 Y acá se ve Que algo pasó Porque no sé Por qué sale esto En inglés Que es parte De la plantilla Pero se los voy a Comentar Rápidamente Los textos Que surgieron Inicialmente Que vendrían a ser Los credos Surgieron Los primeros credos Surgieron Del siglo 2 Al siglo 5 Y estos textos Surgieron Por una necesidad De la iglesia Ante Una adversidad Ante una situación De peligro De amenaza A la doctrina Sana Dentro de la iglesia Entonces vamos a Revisar Los primeros Escritos De la iglesia Primitiva Que serían Los siguientes Tenemos El credo Apostólico El credo Niceno Constantino Politano Ya se los voy a Explicar Credo de Calcedonia Y el credo De Atanasio Resulta Que durante La historia Temprana De De la iglesia Surgieron Unos pensamientos Provenientes De las mismas Culturas Donde se arraigaron Las iglesias Del Primer siglo Que traían Unos Que querían Incluir O Meter Dentro De Del pensamiento De la iglesia Ideas Erróneas Del señor Y de Las cosas En las que Nosotros creemos Como por ejemplo Gosticismo Y marción Tenían O quisieron Implementar Un pensamiento Que decía El dios Y padre De jesucristo No es el mismo Que el dios Del antiguo Testamento El creador Vuelvo Estas personas Estaban Metiendo O afirmando En la iglesia Que el dios Padre De cristo El nuestro Señor No era El mismo Dios Del antiguo Testamento El cual Nos creó A este Problema Nace la necesidad De El siguiente Credo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Y este Es el padre Del señor Jesucristo Parece Una obviedad Lo que estamos Leyendo Parece Como que No pero Porque hay necesidad De aclararlo Bueno hay necesidad O tuvieron la necesidad De aclararlo Porque se estaba Metiendo En la iglesia Este pensamiento En donde se decía Que el Que el dios Padre De jesús No era el mismo Dios del antiguo Testamento Y que era un Dios distinto Era otra cosa Aparte Aquí ya Empezamos A tener un Problema Y una Discordancia Con lo que Dice la Biblia Luego Tenemos el Credo De Niceno Constantin Constantinopolitano Perdón Que Surge Para poder Contrariar O tumbar O tumbar Un pensamiento Proveniente Del Arranismo Y este Caballero Decía Lo Siguiente El Arranismo Decía Lo Siguiente Cristo No es Verdaderamente Dios O sea Que ya Nos fuimos De De la Cabeza Y se Empezó A generar Estas Discusiones En donde Se defendían Estas Posiciones Donde Cristo Realmente No era Dios Sino Que era Algo Abajo De lo Que era Dios Queriéndolo Sacar De la Trinidad Y Entonces Sale O aparece Este Credo El Niceno Constantinopolitano Que Para el Año 325 Decía Bueno Voy a leer El del 381 Que fue Después Una Modificación Más Larga Pero Un Pedacito Que es Y En Un Solo Señor Dice Lo Siguiente Creemos En Un Solo Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra De Todo Lo Visible Y Lo Invisible Y En Un Solo Señor Jesucristo El Unigénito De Dios Nacido Del Padre Antes De Todos Los Siglos Luz De Luz Dios Verdadero De Dios Verdadero Volvemos Al Inicio Nace O se Quiere Implementar Dentro De La Iglesia Un Pensamento Erróneo Una Doctrina Desviada Una Herejía Cierto Y Es Necesario Además De La Palabra Generar Un Texto Un Credo En Este Caso Que Revierta O Que Contradiga Y Que Ponga En Firme La Idea Correcta Que Encontramos En La Biblia Una Cosa Que Se Me Pasó A Decir Todos Estos Textos Tienen Que Salir De La Escritura Deben Provenir De La Escritura No Pueden Chocar Contra La Escritura Porque Entonces Ya Estaríamos Siendo Los Gosticismo Y El Marción De La De La Época Moderna Todo Esto Estos Credos Estas Tesis Estas Confesiones De Fe Tienen Que Estar Apoyadas Revisadas Contrastadas Con La Biblia Bueno Termino El Paréntesis Y Continúo Otro Más Que Tenemos Como Ejemplo Sería El Credo De Calcedonia Que Buscaba Contrarrestar Un Pensamiento Traído Por Néstor Sería Un Pensamiento Nestorio Que Decía Que La Naturaleza Del Señor Era Voy a Leerlo Para no Decir Cualquier Cosa Permítame Un Segundo Había Sido Condenada La Herejía Nestoria Que Defendía Que Las Dos Naturalezas Divina Y Humana De Cristo Eran Completamente Independientes Entre Sí Es decir Que Cristo Solo Era Hombre Que Fue Poseído Y Habitado Por Dios En El Concilio San Cirilo De Alejandría Se Había Distinguido Rebatiendo Las Tesis De Nestorio Surge Esta Idea De Un Personaje Diciendo Que El Cristo Hombre Había Sido Poseído Por Dios Para Nosotros Ahora Esta idea Puede sonar Loca Descabellada Como a Quien se Le puede Ocurrir Pero Hay gente Que se Le puede Ocurrir Y Es Entonces Necesario Generar Este Credo Donde Hablamos Y Tenemos Que Afirmar O Decir Que Creemos Que La Naturaleza Humana Y Divina Del Cristo Están Conjugadas En El Mismo Ser Y No Es Que Lo Poseyó Lo Habitó El Señor Ni Nada De Estas Cosas Cristo Era Tanto Hombre Como Dios Y Una Cosa Que Aclaró El Pastor El Martos Que Tuvimos Una clase Es Que Muchas Veces Se Habla De La muerte De Cristo Pero No Se Aclara Que El Que Murió Fue El Cristo Hombre No Estamos Separando Pero Si Estamos Aclarando Que El Que Entregó Su Vida Fue El Cristo Hombre No El Cristo Dios Porque Cristo Dios No Murió No Podía Morir Por Eso fue Que Pudo Resucitar Su Cristo Es Su Parte Humana Como Aclaración Ya Que Justamente El Martes Lo Habíamos Estado Charlando En La Clase Pastor Continuamos Al Número 7 Bueno El Último Credo Se Generó Más o Menos Para El Siglo V Y Aquí Tenemos Un Espacio De Unos Mil Años Donde No Pasó Mucho Por No Decir Que No Pasó Nada Tenemos Una Un Silencio Sepulcral Que Tuvo Como Consecuencia El Crecimiento De La Iglesia Católica Como La Conocimos Hasta La Época De Lutero Y Es Ahí Donde Pasa Todo Este Tema De La Reforma Donde Bueno Ya Eso Lo Explicamos En En Domingos Pasados Y Nos Vamos A Centrar En Las Diferentes Confesiones Que Surgieron Por La Reforma Que En Una Lectura Rápida Sería La Confesión De Habsburgo De 1530 Por Luteranos Luego En El 1536 La Elbética I Originada En Suiza 1536 El mismo Año Que La Elbética La Calvino Calvino Permítanme Segundo Que Después Me Pierdo Yo Acá La De Ginebra Y Otra Cosa Antes De Seguir La De Habsburgo También Está Firmada Por Calvino Para Que Ustedes Lo Tengan En Cuenta Luego En El 1559 Tenemos La Rochelle Que Se Origen En Francia En 1560 La Escocia I Continuamos La Otra Diapositiva Pastor En 1561 Tenemos La Belga Se Agregaron Cánones En 1619 Ahora Hago Un Hincapé En Eso Luego Tenemos La Elbética II En 1562 En Suiza Tenemos La De 1646 Que Es La De Westminster Por Calvino Y En 1689 De La Que Hablamos Nosotros Todos Los Domingos Gracias A Las Aportaciones De La Hermana Marcela O Más Conocida Como La Confesión De Fe Bautista De Londres De 1689 Y Acá Quise Traer Dos Cositas Para Que Ustedes Más Adelante Lo Recuerden Cuando Lo Hable Y Es Que A Partir De Ese Punto De Londres De 1689 No Se Independientes Y Tenemos Algo Importante De 1973 1978 Que Tiene Que Ver Con La Concordia De Levenberg Y La Y Un Texto Originado En Chicago Ya Vamos Para Para Ese Punto Ahí Se Minimizó Pastor Podemos Continuar A La Siguiente Bueno Vamos Ahora A la Parte De La Reforma La Que Sigue Pastor Bueno Después De Que Están Estos Escritos Tenemos Catecismos De La Primera Ola De La Reforma De Parte Del Protestantismo Catecismo Mayor De Martín Lutero En 1528 Catecismo Menor De Martín Lutero En 1529 La De Ginebra De 1535 Y 1545 La De Heidelberg De 1562 La Mayor De Westminster De 1647 La Menor De Westminster De 1647 Hoy Cómo Se Movió Todo Esto Qué Horror Luego Tenemos También Cánones Como Ya Les Había Dicho Hace Unos Minutos Por ejemplo Los Cánones De 1619 Que Se Agregaron A La Confesión Belga De 1561 Ahora ¿Por qué Se le Tuvo Que Agregar Porque Existen Estos Cánones O Estas Explicaciones Las Confesiones De Fe Para Que Ustedes Se me Hagan Una Idea Hay Unas Que Son Unas Más Extensas Que Otras Y La Cantidad De Hojas Escritas También Es Directamente Proporcional A La Cantidad De Tema Explicado En 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 Estas Hojas Entonces Entre más corta era la confesión de fe Más probable era encontrar ciertos huecos a ciertas doctrinas y que se generaran confusiones Por eso era necesario estos cánones para agregárselos y poder resolver esas confusiones que surgían en los creyentes Tenemos la tesis de la tesis de la tesis de vermen de barmen perdón alemán de 1934 que dato de color surgió Como una contra respuesta a la dictadura nazi donde la iglesia tuvo que aclarar su posición respecto a la loca idea de Adolfo Hitler de creerse un mesías Y ellos en este texto tienen que salir a enfrentar al régimen y decirles no nuestro único mesías es el señor Jesucristo Es un poco más extenso igual que solamente esto que estoy pero es el dato de color para que ustedes se hagan una idea De por qué surgen o por qué salen a flote estos textos suelen ser textos o suelen ser Escritos que surgen ante la necesidad de la iglesia de afrontar un problema o una situación compleja Llámese una guerra, llámese una persecución, llámese un crecimiento hereje Y que surja la necesidad de contrarrestar esos pensamientos que envenenan a los creyentes y a la iglesia del señor Continuamos con la siguiente pastor Bueno, y quiero mostrarles que en 1973 se realiza la concordia de Leunberg Leunberg Leunberg, perdón De Leunberg Y acá Los luteranos y los reformados Decidieron que los puntos de diferencia ya no eran para separación Respetar mutuamente la manera de decir lo mismo Por ejemplo, siempre que se habla de los bautistas y de los presbiterianos Se habla de que la única diferencia es el tema del bautizo de menores Y son cosas que se pueden discutir, que se pueden charlar Pero no por ello ellos no son creyentes o el señor no les ha revelado la verdad Son cosas que hay que discutir y hay que solucionar buscando respuestas en la Biblia Pero eso no debe generar una separación ni tampoco debe generar un desprecio por los demás hermanos Luego, tenemos en el 1978 La declaración de Chicago Donde Se vieron En la obligación de reunirse Y afirmar lo siguiente Dios, el cual hizo al hombre en su imagen Usó el lenguaje como medio Para comunicar su revelación Y se niega que El lenguaje humano Está limitado por nuestra humanidad Perdón El lenguaje humano está limitado por nuestra humanidad Para que sea Para que no Perdón, lo redacté mal Lo copié de otra parte y lo redacté mal Niegan que el lenguaje humano limite el poder de la revelación divina Y se niega además que la corrupción de la cultura humana O del lenguaje por el pecado Haya coartado O envenenado O ensuciado La obra de inspiración De Dios Esto debido a que había surgido un pensamiento Donde se decía Que la Biblia Estaba Sesgada por el pensamiento humano Estaba sesgada por la capacidad cultural De los hombres que la escribieron Estaba sesgada por la capacidad de escritura Que tenían los hombres que la escribieron Idea errónea Porque sabemos que la escritura fue inspirada por Dios Y que la palabra viene exhalada Sale del Señor Y que fue plasmada por estos hombres A través de los miles de años de historia de la Biblia Bueno Continuamos Entonces Algo importante De toda esta clase de historia Que estamos teniendo acá Es como comprender estos símbolos O sea Que vamos a Hacer con esto De que me sirve O de que nos sirve Tener todos estos materiales En nuestra A nuestra disposición Tenemos un conflicto De casi 500 años Entre luteranos Y calvinistas O bautistas Y presbiterianos Que si lo traemos ahora A contexto moderno Discusiones entre Bautistas Y Ay se me olvidó el nombre De los otros muchachos Bueno De otras denominaciones De la iglesia Por discusiones Como si Hay don de lenguas Este tipo de De discusiones No voy a decir Que secundarias Porque es importante Que la doctrina Sea 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 Correcta Pero Pentecostales Pentecostales Gracias Javier Carismáticos O bueno Carismáticos Ahí ya Podríamos discutirlo A lo que voy Estas confesiones Las que Se las quiero mostrar O representar De la siguiente manera Hagan de cuenta Que cada cuadrito Que ustedes Están viendo En pantalla Es una confesión Es un canon Es una tesis Es un catecismo Es un credo Y que justo en el centro Está la palabra del Señor Hay textos Que abarcan Una Un área Extensa De la palabra Hay textos Que van A un área Específica A una doctrina Específica A un tema Específico Hay tesis Que defienden Doctrinas Como la salvación Si se pierde Si no se pierde Si es por obra Si no es por obra Pero todo esto Tiene y gira Alrededor De la palabra Y acá es donde Yo quiero que el pastor Vaya A la siguiente Diapositiva Que no es esta La siguiente pastor Perdón Creo que las puse al revés ¿Dónde converge Todo este conocimiento? ¿En dónde Es el punto En el que tiene que chocar Toda esta información? Y es La siguiente Y es Que todo esto Tiene que converger En la verdad De Dios Y en la verdad Del hombre ¿Y dónde Encontramos eso? En la cruz Voy a Intentar explicarme De una mejor manera ¿Cuál es la verdad De Dios? La verdad De Dios Es que es un ser justo O omnipresente O omnipotente Que Es amoroso Que es bondadoso Que es soberano Que es santo Y donde está La verdad Del hombre Que somos Unas criaturas Caídas Que estamos Separados Del Señor A causa Del pecado Que necesitamos Salvación Que no hay nada Que podamos hacer Por nuestros propios méritos Para poder Volver a la vida Y poder pensar En ser hijos Del Señor No hay nada Que nosotros Podamos hacer Para resucitar O para entender La palabra Esas son las dos Grandes verdades Que es La verdad Del Señor De Dios Perdón Y la verdad Del hombre Y todo eso converge En la cruz Que es donde El Señor Jesucristo Entregó Su vida humana Por nosotros Para salvación De los escogidos Por nosotros Hablo de los escogidos Entonces todos estos textos Tienen que girar Alrededor de esto Y tienen que Chocar Contra 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 Esta verdad Inamovible Algunos textos Pueden ser Más teocéntricos Algunos textos Pueden ser Un poco más Antropocéntricos Irse un poco más A explicar La parte de la salvación El papel del hombre Por qué es que está condenado Qué fue lo que hizo Otros textos Pueden ir a defender A hablar netamente De los De la Ay perdón Hablar del Señor De sus características De 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 su forma De su poder De su santidad Pero todo Tiene que girar Alrededor De la cruz Si encontramos Algún texto Que sale De este lineamiento No es algo A lo que vamos Prestar mucha atención Y por eso Todo texto Libro moderno Escrito moderno Que encontremos Del pastor Sujen Michelén Del pastor Mario Rebel De No sé De Miguel Núñez De Bueno Cuanto pastor Y predicador Ustedes Traigan a memoria En ese momento Todas sus enseñanzas Libros Escritos Oraciones Tienen que Estar contrastadas Contra la Biblia Y no Contradecirse Con ella Porque entonces Esto es La primera señal De que Ese texto De que Esa idea De que Es el libro De que Esa predicación No nos sirven Y no son De sana doctrina Bueno Iba yo A explicar La anterior Diapositiva Y creo que Me acabo de hacer Un 8 acá Ahora no lo encuentro Perdón 4 5 Bueno Pasemos Si no Pastor Entonces A la otra Ah no Ya Ya la encontré Ya la encontré Ahí está Muchas gracias Entonces Por ejemplo El catecismo De Wensmister Lo que yo le decía De girar alrededor De estas verdades Se preocupaba Por la verdad De Dios Un pensamiento Luterano Y el catecismo De Heidelberg Es Cristo céntrico ¿Cuál es tu Único consuelo Tanto en la vida Como en la muerte Que soy propiedad De Jesús? A eso Por eso lo puse Antes Ya me acordé Disculpen que Que ahí me perdí Un poco con mis Apuntes Vuelvo y cierro El tema acá Todos estos escritos Todas estas situaciones Todos estos libros Tesis Y dogmas Y creos Y demás Tienen que girar En base A esos dos lineamientos Que terminan Chocando en la cruz Y que terminan Resolviéndose En la cruz Ahora sí Podemos continuar Al siguiente Pastor El uso Y el abuso De estos De estas confesiones Entonces Si son un símbolo De unidad ¿Para qué deben Y para qué no deben Ser usadas? No deben ser usadas Para el orgullo Confesional Me explico Yo soy de Pedro Yo soy de Pablo Yo soy de Timoteo Yo soy de Mario Rebel No, no somos de nadie Somos del Señor Porque el que nos salvó No fue el pastor rebel Ni Pedro Ni Pablo El que nos salvó Fue Cristo en la cruz Entonces Que esto no se vuelva Un motivo De olvidarnos De a quién Pertenecemos El dogmatismo Agarrar el texto Y volverlo más Importante Que la Biblia Y que se vuelva Nuestra razón De ser Y es que acá No, ¿qué dice ahí? No, ¿qué dice la Biblia? Si algún día Uno tiene una Discusión Un debate Una charla Todo eso tiene que ir Contrastado a la Biblia Luego tenemos El sectarismo Somos la única Iglesia Verdadera A causa De la doctrina Que tenemos La iglesia Bautista Reformada No es la única Iglesia que hay La iglesia es universal Y la revelación Del Señor Es universal Porque es que La verdad No la revela El estudioso De Mario Rebel La verdad La revela El Señor Y nos la reveló A todos Y cada uno De los aquí presentes De los que están Escuchando De los que están Viendo Y de los De más De miles De millones De personas A las que el Señor Escogió para salvación Y capaz Están en África En Asia En Europa En Norteamérica En Sudamérica No somos Esto nada más No somos Una secta Y yo Soy el primero En caer ahí Porque hubo un momento En el que se pensó En mi familia Que era la única iglesia En un lugar En el que estábamos Se pensó Que era el único lugar Donde se podía Encontrar la verdad Grave error Y el Señor Nos lo corrigió Tampoco debemos Entrar en el separatismo No podemos No podemos tener Una relación fraternal Con los que no confiesan Exactamente lo mismo Que nosotros Pongamos de ejemplo Los bautistas Con los presbiterianos Antes de yo Entrar por ejemplo A esta iglesia De ser parte De esta congregación Veníamos de una iglesia Presbiteriana No por ello El pastor Nos cerró Las puertas De la iglesia No por ello El pastor Dejó de enseñarnos O no por eso El pastor Nos agarró No sé A decir No pero es que Ustedes son No el pastor Nunca nos Increpó Por el lugar Ni por la confesión De fe En la que nosotros Habíamos estado Siendo formados El momento Antes de pertenecer A la iglesia Bautista Reformada Y Tuzengo El pastor Tampoco Se deja de hablar Con otros Pastores Donde Si el señor Lo dispone Tal vez Entiendan la verdad Y dejen Sus malas costumbres Y sus malas doctrinas No se trata De ir a juntarse Con ellos Y creerlo No Ahí siempre Hay una línea En la que el señor Nos va a mantener Orientados Donde Debemos evitar El separatismo Porque eso Nos va a llevar Al sectarismo Es inevitable Y por último Tampoco la debemos Usar como una Seguridad falsa Una fe débil Una teología fuerte Yo soy doctor En ciencias divinas Soy Tengo un magister En bibliología Tengo Hablo hebreo Arameo Latín Y bueno Y yo me sé La biblia Al derecho Al revés Se la puedo recitar De morir Si bueno amigo Y el señor Te salvó Entonces que Que este conocimiento O que toda esta información O todos estos textos O todo No se vuelva Lo más importante Sino que siempre Sepamos de De quién somos De dónde venimos De dónde nos sacaron Y por qué resucitamos Siguiente diapositiva Por favor ¿Cuál es el uso Correcto De estos textos De estos escritos Guardar la unidad Doctrinal Quiere decir Que sigamos Teniendo La misma tradición De la iglesia Primitiva Teniendo Los mismos conceptos Claros Las mismas ideas Claras Respecto a si se pierde O no se pierde La salvación Si hay o no Participación del hombre Si el señor Es totalmente señor O no Si me hago entender O sea Que nuestras ideas Y nuestros fundamentos Sean las mismas Y que estas doctrinas No sean una invención nuestra Sino que sean Una tradición Desde el señor Y sus enseñanzas En la biblia Si me hago entender No sé si me explique bien Enseñar con paciencia No todos tenemos La misma Las mismas capacidades Yo por ejemplo Soy malísimo Para memorizar Textos bíblicos Y a veces digamos Javi o Pedro Son muy hábiles En este sentido Nela también Se acuerdan de Romanos 8.2 Yo que dice Romanos 8.2 No me acuerdo Bueno Hay que enseñar Con paciencia Y por ejemplo El pastor Ha tenido paciencia Conmigo Ha tenido paciencia Con Javi Con Pedro Con Marcela Y con los hermanos Con los que Durante este último año Año y medio Nos hemos reunido A estudiar Y hemos estudiado La confesión de fe Ahora estamos estudiando Apocalipsis A veces hacemos paréntesis Para estudiar Preguntas que van surgiendo Durante estos mismos estudios Y el pastor Por la gracia del señor Ha tenido la paciencia De enseñarnos Enseñar con humildad Volvemos a Es que yo Yo tengo la verdad Es que si usted Supiera hermano Lo equivocado Que está No Al contrario Sabe que yo Estaba igual Que equivocado Que usted Sabe que yo Cometí esos mismos Horrores Y gracias al señor Y a su misericordia Él me mostró Me reveló Me enseñó Estas cosas Venga yo quisiera Compartirlas con usted Nunca en Mirar por arriba De Si no Vamos es a servir Y a enseñar Con humildad Comunicar Con sabiduría No porque Tengamos Ciertos Conocimientos Debemos Aplicarla Con todo El mismo día En el mismo momento Hay que ser sabios Y pedirle al señor Que nos permita Encarar Estos conocimientos Y comunicarlos De la manera En la que sea Correcta Vamos un poco A la parte De enseñar Con paciencia No todos Aprenden De la misma manera Ni a la misma velocidad Entonces hay que ser sabios A la hora de explicar Hay que pedirle sabiduría Al señor A la hora de Digamos Se arma una clase En la que se va a explicar La confesión de fe Bueno De qué manera Puedo yo usar esto Y cómo la debo fragmentar Y explicar Para que a los hermanos Les sea entendible Y por último Y como vengo Recalcando Desde que iniciamos Dar prioridad A la biblia Y esto es Así de sencillo Porque la palabra Viene de Dios Y la teología Viene de la iglesia Les recuerdo Todos estos textos Surgieron A raíz De la necesidad De los hermanos De la iglesia De la época Del señor De la iglesia Primitiva De la iglesia De la reforma Surgieron De la necesidad De afrontar Y enfrentar Un problema De De doctrina O enfrentar Un problema De pensamiento En base A la sociedad Que lo rodeaba En ese momento ¿Cierto? Siguiente diapositiva Por favor Pastor Y esto Quiero yo terminarlo Con unas preguntas Sin respuesta De manera general Quiero plantear En sus cabezas Y en la cabeza Del pastor Y en la cabeza De los que Escuchen esto En algún momento Generar Estas Estas preguntas Para poder Entre todos Ir pensando Respuestas O encontrar Respuestas A estas preguntas Por ejemplo ¿Qué tan actuales Son nuestras confesiones? Por ejemplo Nosotros Estamos con la De 1689 Estamos hablando De 500 años Más o menos Poco más Poco menos Estamos hablando De que no sea No sea intervenido No sea agregado A esta confesión Es muy completa Por supuesto que sí Pero cabe la pregunta Está totalmente adaptada A tiempos modernos A problemas De los 2000 Del siglo XXI Perdón Por ejemplo En cuanto a la Por ejemplo Todos estos problemas Que tenemos ahora Con la doctrina De género Todos estos problemas Que tenemos ahora Con el pensamiento Moralista Yo les recuerdo A ustedes Que este Este pensamiento Del Del Milenialismo Surgió hace Par de años Antes No se enseñaba Lo que se enseña Ahora De los tres años Y medio Los otros tres años Y los mil años Y el rato Antes de Como bien nos ha dicho El pastor O lo hemos podido Identificar nosotros En estos textos Estos son problemas De la hora Son problemas O doctrinas Que surgieron ahora Una de las más evidentes Que tenemos En nuestro tiempo La doctrina De El sembrar Sembrar Para recibir Dar para Cosechar Para recibir Hermano Venga Done Diezme Traiga su dinero Que el señor Se lo multiplicará Porque todo Porque todo Te saldrá Bien Venga Y pedí Tu milagro Los reformadores De la iglesia En la época De Lutero No se imaginaron Estos problemas Y es más Los reformadores De la iglesia Nunca se imaginaron Que estamos En una época En la que Existen Las denominaciones Nunca pasó Por sus cabezas Ni tampoco Está en sus Confesiones de fe Cómo Afrontar El tema De las denominaciones De estas diferencias Que si yo soy Presbiteriano Que si yo soy Bautista Que si yo soy Esto Que si soy Aquello Y es que no sé Qué Que es que yo creo Esto no era un problema En esa época Y no está contemplado Tampoco en estos textos Cómo debemos Nosotros Actuar Frente A lo que La iglesia católica Está haciendo ahora Realmente Estamos Con textos Obviamente La biblia Pero Hablándolo De confesiones Tenemos Respuestas Claras A pensamientos Actuales De la biblia De la iglesia católica Se han Confeccionado Textos Argumentativos Expositivos Y contundentes Que rompan Con esas ideas Erróneas De la gran ramera Confronto Los desafíos Debemos Redactar Una nueva Confesión Esto es una Pregunta Que no busco Responder Responder Porque No tengo Esa 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 autoridad Ni tampoco El conocimiento Necesario Para Para tirarme A una tarea Titánica Como lo es Esa Pero Se debe Redactar Se debe Entre los hermanos De la iglesia Universal Sacar un documento Confesional En donde Se aclaren De una vez Por todas Los problemas Que tenemos En la iglesia Latinoamericana Yo se lo dije Hace 20 días En 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 el culto La iglesia En latinoamérica Recién se está Enfrentando A la reforma Los europeos Ya hace un rato Vienen El problema De no poder Encontrar una iglesia Reformada En argentina Y que de las pocas Iglesias sea Este lugar Donde estamos Nosotros Eso Obviamente Es una bendición Y se le dan Gracias al señor Pero eso es un problema Que el único lugar O de los pocos Lugares Donde podamos Encontrar una sana Doctrina Sea esta iglesia Eso habla De un problema Grave Pero salimos A la calle Y encontramos Una iglesia Cada 10 cuadras Que está pasando Es necesario Hacer algo El señor Está llamándonos A algo Está pidiendo Está alistando Algo Está alistándonos Para hacer algo Por esto Es necesario Confeccionar Un documento Un credo Un no sé Algo Que afronte Las situaciones De Hoy en día Y hay muchos pastores Que escriben libros Que escriben Estudios Y eso Tal vez No se ha pensado En una confesión nueva Pero Hay pastores Y estudiosos De la biblia Y hombres del señor Que sí han Redactado Que Por ejemplo El mismo pastor Yo sé que él Tiene su grupo Su perfil de facebook Donde Escribe Y expone Pensamientos Contundentes Contra ideas Erróneas De la iglesia Moderna Y de la sociedad Moderna Entonces nada Hermanos Quería dejarles Esas preguntas La idea De esta Enseñanza Del día de hoy Era Seguir dando Una continuidad A la reforma Que ustedes supieran De dónde viene Por qué salieron Estas confesiones De fe Por qué necesidad Estaban cubriendo El silencio Que tuvimos Durante Mil años Donde La iglesia No escuchó Cierto Y los voy a dejar Con este texto bíblico De romanos 10 Del 8 al 11 Que dice Más Que dice Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón Está Perdón En tu boca Y en tu corazón Esta es la palabra De fe Que predicamos Que si confesares Con tu boca Que Jesús Es el Señor Y creyeres En tu corazón Que Dios Le levantó De los muertos Serás salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa Para salvación Pues la escritura dice Todo aquel Que en el creyere No será avergonzado Así que bueno hermanos El Señor Los guarde Los proteja Muchas gracias Por haber estado Presentes En esta enseñanza Del día de hoy Nuestro Facebook El número de teléfono De Whatsapp Con el que se pueden Comunicar Y le cedo La palabra Al pastor Muchas gracias Anthony Muy completo Y Es interesante Casi digo Y interesante Ahora los vemos Todos Gracias Anthony Creo que fue muy claro Este Y Nos hace pensar Las preguntas Que nos dejaste Ahí al final Realmente Este Está para trabajar Para trabajar Bueno Estamos Por lo menos Aquí Hemos varios Y entre los Que nos están Viendo Desde su casa Este También Los hermanos De la iglesia Ponernos Al tanto De Quizás No hacer Una nueva Confesión De fe Porque como Bien dijiste Recién Quizás Es demasiado Pedir Pero si Por lo menos Hacer Alguna Aclaración Sobre Algunos De los temas Que habla Nuestra Confesión De fe Traerlo A Nuestros Días Porque Realmente Me parece Que es muy Interesante Como Decías También Es algo Que Venimos Haciendo Todos Los pastores Este Confesionales Lo estamos Haciendo Porque no Podemos Hablarle Hoy Igual Que hace 330 Años A A Los hermanos Y a las Hermanas De la iglesia Este Pero También Han surgido Muchos Muchos Temas Que Ni se Les Ocurrió A nuestros Ancestros Ni se Les Ocurrió Pensar Que Algún Tema De estos Que hoy Se están Tratando Hubiera Que Tratarlos En la Iglesia Así Que Si Es Cierto Gracias Gracias Antony Y Gracias A todos Hermanos Hoy Venimos Con Varios Inconvenientes Del Inicio A los Que Nos Vinieron Siguiendo Y Nos Tuvieron Paciencia Esperándonos Ahí Más De Media Hora Para El Comienzo De La Reunión Les Agradecemos También Y Nos Nos Despedimos Por Hoy Nos Despedimos Hasta El Próximo Domingo 31 De Octubre Vamos a Hacer Una Reunión Especial Estamos Invitando Abiertamente A Todo Aquel Que Quiera Venir Los Que Tengan El Micrófono Y La Cámara Van A Poder También Hacer Sus Preguntas O Hablarnos De Algún Tema Que Les Parezca Y Hablar Específicamente De La Reforma Protestante Todos Los Temas Que Hemos Hablado En Este Mes De Octubre Tienen Que Ver Porque Somos Una Iglesia Reformada Y Somos Una Iglesia De Las Comúnmente Llamada Evangélica Por Lo Tanto Todos Somos De Alguna Manera Descendientes De La Reforma Luterana Tenemos Diferencias Con Con Lo Que Luego Fue La Iglesia Luterana Si Pero Como Como Bien Dijimos Recién A Través De Las Confesiones De Fe Se Fueron Aclarando Las Diferencias Y No Necesariamente Somos Enemigos Pensamos Diferente Pero Tenemos Que Ser Claros Cuando Enseñamos Así Que Les Invito A Todos A Que El Próximo Domingo 19 30 Estén Con Este Grupo De Cristianos Que Quieren Obedecer Y Entender Lo Que Dios Quiere Sus Vidas Hermano Pedro Hermana Nela Hermano Javier Hermano Héctor También Espero Que Que Hayas Disfrutado De La Enseñanza De Hoy Hermana Marcela Hermano Diego Y Anthony Nuestro Querido Predicador Que Está A Punto En Unas Horas De Recibir A Su Amada Esposa Que Está Regresando Que Está Regresando A Casa Así Que Bueno A Todos Ustedes Quédense Allí Un Momento Al Resto Nos Vemos El Próximo Domingo Dios Mediante Gracias Y Paz De Paz De